En esta parte vamos a ver algunas cosas que nos van a ayudar mucho, por ejemplo, de pronto algunos comandos que no han sido como muy normales en el trabajo que estamos haciendo o no los hemos escuchado, etc. Por ejemplo, comando VPoint, por ejemplo, RAI, MEASURE, DIVIDS, algunos comandos, por ejemplo, en el trabajo de una herramienta que maneja AutoCAD, ¿no? Como, por ejemplo, trazar textos en arco. Bueno, crear, por ejemplo, líneas, un tipo de líneas que en un momento necesite. Estos son dentro de ese programita que se llama ExpressTools. ¿Listo? Y vamos a crear una barra que es la que vamos a personalizarla con todo lo que vamos creando para que se den cuenta que en AutoCAD se puede hacer o especificar acciones dependiendo del trabajo que cada uno tenga, ¿no? Para no estar utilizando todo el potencial de un programa que en realidad, por ejemplo, a veces se utiliza el 10, el 20%, mientras el 80% pues se queda sin usar. ¿Listo? Bien, vamos entonces a comenzar en AutoCAD con algunos, con esos comandos que les acabo de nombrar. Voy a poner aquí activo el modo octogonal. Vamos a darle level point. Este comando, tenganlo presente para cuando vayamos a trabajar la configuración o programar en macro el AutoCAD. Entonces, vamos a estar, por ejemplo, a mirar este rótulo. Este lo podemos borrar. No tenemos nada en 3D, pero vamos a hacer algo aquí con BPOINT. Cuando le doy el comando BPOINT va a aparecer este gráfico. Aquí dice la ubicación del plano XY, como decir en otras palabras el rumbo. Y aquí la ubicación del eje X. Entonces, voy a hacer una perspectiva a 45 grados. Y ubico aquí 45. Y le doy OK. Y voy a tener una visual de esa manera. Voy a borrar esto aquí. Tengo mucha basura. Listo. Entonces, ahora Z, Enter, E, Enter. Miren que ha girado en un sentido. Entonces, BPOINT. Vamos a hacerlo bien. Entonces, aquí 45 y aquí 45 también. Entonces, miren que tenemos el giro de ese rótulo en un ángulo de 45 grados. En vez de utilizar este cubo, podemos plantear posiciones o ángulos muy distintos a los que se plantean aquí. Por ejemplo, 10 grados y lo voy a poner a 135. OK. Miren. Esa sería otra visual con BPOINT. Pero también existe otro elemento dentro de este comando. Cuando le pongo el menos de POINT, me sale que si quiero observar un trípode, un compás, que está ustedes viendo aquí, hay un círculo y este serían los tres ejes, para generar otro tipo de axonometrías. Si yo me concentro en el círculo pequeño, en el primer cuadrante, tendría, observen, esa posición en la isometría. Si me paso al 2, me paso al 3, miren los giros que va teniendo la UCS. Si me voy al de afuera, esos planteamientos serían mucho más a ras del plano XY, más si me salgo. Entonces, por ejemplo, quiero un planteamiento en este cuadrante, pico aquí y tengo esta especie de isometría, que no es isometría, sino axonometría, o dimetría, o trimetría. Bueno, el hecho es de que BPOINT sirve para generar este tipo de acciones. ¿Listo? Voy a darle planta, plano, para volver a nuestra vista original. En el caso siguiente del comando MESURE, pues es para aplicarlo tanto en 2D como en 3D. Voy a colocar una línea, cualquiera, y supongan ustedes que quiero hacer divisiones en ella. Entonces voy a darle el comando MESURE. El me dice, seleccione el objeto que voy a medir, y me dice él que cuál es la longitud del segmento que voy a colocar aquí o que voy a distribuir. Es decir, cada cuánto voy a distribuir ese punto. Por ejemplo, yo quiero que sea cada punto 20 centímetros. Y aquí está ya distribuido. No lo vemos. ¿Por qué? Porque el punto de división es precisamente un punto que se confunde con la línea. Si nosotros vamos a FORMAT y vamos a POINT STATE, podemos cambiar la forma de ese punto, por ejemplo, con esta. Y le doy OK y hacemos más visible el ejercicio de esa distribución. Cada punto de estos es un nodo. Esto se llama nodo. Cuando vamos a buscar o a detectar ese nodo, tenemos que activar aquí en OSNAP el nodo. ¿Sí? Este nodo que dice aquí. ¿Sí? Por ejemplo, si yo voy a hacer una línea en este nodo, observen que no lo puedo detectar. Me quedaría muy difícil detectar ese nodo. Pero si activo el modo nodo, el OSNAP nodo, fíjense que ahora lo detecto directamente, miren. Entonces yo puedo trazar líneas sin problemas al nodo que yo quiera. Mire. ¿Listo? Entonces recuerden que MESURE es para dividir un elemento según la medida que yo quiera. Aquí está cada 20 centímetros, por supuesto no es exacta, por eso sobra este pedazo de aquí. ¿Listo? Puedo colocar en cada uno de estos puntos un bloque. En el caso que yo quiera, por ejemplo, hacer una especie de rejilla, puedo colocar en cada uno de esos un bloque. Aquí, por ejemplo, voy a hacer un bloque de una línea de un metro. Aquí estoy exagerando ya. Y aquí va a hacerlo mucho más complejo. Esta línea la voy a generar como bloque. Entonces voy a insert, crear bloc. Le voy a llamar vara o varilla. Le doy pick point. Le voy a poner aquí. Selecciono objeto. Y OK. Ahí quedó ubicada la varilla. Bueno, voy a borrar esto. Que nos vamos a entrar en una desproporción. Voy a hacer una línea de 4 metros. Y le doy meso. Selecciono la línea. En este caso voy a utilizar la opción bloque. Bloque. Aquí en la parte inferior. Pico bloque. Y le voy a dar el nombre de ese bloque que era varilla. Le doy Enter. Dice que si lo quiere alinear. Vengo que sí. Y especifique la longitud de la espacio entre cada varilla. Vamos a decirle que me coloque cada 15 centímetros. Punto 15. Y ahí lo tienen ustedes. Distribuido cada 15. Repito. No es exacta. Porque aquí. Va a haber un sobrante. Pero ha distribuido. El número de varillas. Cada 15 centímetros. Vamos a ver. Que pasa con el otro comando. Voy a hacer otra línea. También de. Unos 4 metros. Y voy a dar el comando. Divide. Divide. Él dice que seleccione el objeto. Y dice cuántos segmentos voy a dividir. En cuántas partes. En la parte superior. Es cada cuánto quiero poner. El elemento. Acá es cuántas divisiones voy a hacer. En esta línea. Por ejemplo. Lo quiero dividir en 20 partes. Ahí tienen los nodos. Dividiendo cada una de esas líneas en partes iguales. Aquí no importa la medida. Sino las partes en que voy a dividir esa línea. Voy a hacerlo con un bloque. Por ejemplo. Entonces. Comando divide. Selecciono lo que voy a dividir. Y en este caso lo voy a hacer con un bloque. Nombre del bloque. Ya le pusimos varilla. Y me dice que si la quiero alinear. En cuántos. Cuántas varillas voy a colocar. Yo digo quiero colocar 50 varillas. Entonces ahí están las 50. Repito. No importa aquí. El espacio. Sino el número de elementos que voy a distribuir. En ese espacio. Listo. Ahí tienen dos probabilidades. Vuelvo y repito. Funcionan 2D y 3D. El comando ray. Es una línea. Que tiene un punto como base. Pero. Genera el otro extremo de la línea como infinito. Yo puedo por ejemplo. Si alguno sabe topografía. Generar este punto como mi estación. Y el resto serían las líneas que he tomado como base. Por ejemplo. Para determinar. Aquí en Spanline. ¿Dónde está Spanline? Bueno. Spanline. Con la que yo estoy haciendo. Teniendo el terreno. ¿Listo? Pues con trim. Borro. Estas líneas. Que sobra. Y detecto. Y detecto. La forma del terreno. Que dice el levantamiento. Bueno. En el terreno se hacen. Estas. Triangulaciones. ¿No? Con el fin. De calcular. Las áreas que tiene ese terreno. Luego se hacen otras más pequeñas. Dentro de esta curva. Hasta lograr. Pues. Encontrar el área correcta. De ese terreno. Bueno. Eso es. Raypoint. Etcétera. Hay unos. Comandos muy interesantes. Aquí en ExpressTools. Que podemos manejar. Por ejemplo. Aquí en. Draw. Están los superhacks. Que creo que ustedes ya. Los han manejado. Y en esta parte de. Perdón. Herramientas. Está. Lo que se tiene. Como. Hacer. Una. Un tipo de línea. Un tipo de línea. ¿No? ¿Cómo es eso? Bueno. Voy a explicar. Primero. Tienen que dibujar. La línea que van a hacer. Por ejemplo. Por ejemplo. No sé. En algún momento. Quieren. Dividir. Especificar áreas. Con un tipo de línea. Que no tiene autocad. Voy a. A decir algo. Por ejemplo. Una línea. Voy a picar aquí. En modo ortogonal. En modo ortogonal. Que tenga esta línea. Un metro. Luego marco. Otro metro. Y luego. Otro metro. ¿Para qué hago eso? Para que. En la mitad de esta línea. Voy a colocar un texto. Por ejemplo. De. T. Voy a colocarlo. En la mitad. Y. Le doy una altura. Punto 50. Y. Ese texto. Puede ser. Por ejemplo. Una S. Listo. Les voy a borrar. Esta línea. Para que no salga. Y. Quiero que esa S. Se repita. En el trayecto. De toda la. El plano. Que voy a hacer. No sé. Cualquier significado. Puede tener. Incluso. Puede ser un nombre. Mmm. Un texto. Lo que quiera. Ahora sí. Ya dibujé la línea. Me voy a ir a. Hacer línea. Tipo. Lo primero que va a hacer él. Es llevarme. A grabar. El nombre de esa línea. Vamos a colocarlo. En la carpeta. Nuestra. Diplomado. La clase 1. Y le voy a poner. Tipo. Se va a llamar así. Esa línea. La salvo. Luego dice. Que le dé. El nombre. De esa línea. La llamamos. Tipo. Enter. Luego dice. Que haga una descripción. Vamos a decir. Que. Línea. Para. Determinar. Un. En. Un contorno. Listo. Enter. Luego me dice. Especifique. El punto inicial. De esa línea. Sería. Luego dice. Cuál sería el punto final. Sería este. ¿Verdad? Porque estoy. Indicando. Puntos. Ella vuelve. Inicia. En este punto. Con la misma línea. No puedo decir. Que sea este. Es este de aquí. Listo. Ahora dice. Seleccione el objeto. Selecciono la línea. Y la letra. Esta no. Porque esta no va a participar. Se va a repetir. Solo es la S. Y la línea. Y le doy Enter. Y queda creada la línea. Dice. Que fue creada la línea. Bueno. Vamos a ver si es verdad. ¿Dónde está esa línea? Entonces. En esta. En Home. Donde dice. Propiedades. Aquí al ladito. Abajito. Aparece. La línea tipo. Mirenla aquí. Entonces la voy a cargar. Ahí está cargada. Y ahora hago una polilínea. Con esa línea. Y aquí la tienen. Miren. Funciona. Común y corriente. No han tenido que hacer. Otra cosa. Sino crear la línea. De una manera inmediata. Bien. ¿Qué les parece? Vamos ahora. Por ejemplo. A hacer un arco. Un arco. Y también se genera la misma línea. Bueno. Cambiemos aquí de línea. Una línea continua. Y vamos a hacer este arco. Nos vamos a hacer este arco. Y vamos a generar un texto aquí en un arco. Dice alinear con un arco. Plicamos. seleccionamos el arco escribimos el texto por ejemplo Diplomado Info y aquí estamos colocando la altura de ese texto de 0.40 cm vamos a ponerle 0.5 el espesor el arco y etc. ok, ahí está todo eso que ustedes dieron ahí en la parte del arco voy a repetir aquí todas estas especificaciones que el arco va arriba que el arco va abajo que el texto arriba que el texto abajo etc. todo eso lo puede usted mejorar con las agujas por ejemplo si el arco es menos cerrado se adapta el texto inmediatamente o si es más largo o si es más largo el arco pues se va a distribuir el texto de acuerdo a eso o si usted pica el texto lo quiere por debajo lo puede colocar de igual manera si quiere estirar el texto pues también lo puede hacer ¿listo? esos elementos repito están involucrados dentro de ese cuadrito usted puede en un momento explorar aquí miren aquí está por debajo por encima si lo quiere repintar aquí o inclinar cambiar el color buscar la tipografía aquí quiere otra tipografía etc. fíjense lo valioso que puede ser estas herramientas pequeñas muy bien finalmente como les dije vamos a hacer esa barra que tanto nos interesa para ir personalizando el trabajo voy a insertar el bloque para mostrarles algo este bloque lo voy a poner ahí le doy ok bueno entonces voy a irme a tools tool va aquí en palets tool palets y me aparece esta barra la parte inferior pueden picar y aparecerán los nombres de todas las barras aquí voy a a borrar por ejemplo quiero borrar esta le digo delete palets acepto vamos a borrar algunas que no hemos estado utilizando por ejemplo esta le doy aquí en el nombre botón derecho delete palets y la borra si yo le doy botón derecho voy a encontrar aquí en las barras no dentro sino fuera le digo nueva palets y a esa palet le vamos a llamar diplomado info listo ya quedó creada se pican acá abajo pueden ver el nombre de la barra diplomado info doble clip ahí ven que no hay nada por supuesto entonces vamos a comenzar por ejemplo con este bloque pero aquí va a suceder algo es importante ver los mensajes que Autocad me envía por ejemplo observen voy a arrastrar este para ponerlo en mi barra si espera un momento selecciono tomo la aguja y lo arrastro acá ven que no no funciona para nada el trabajo de este bloque siempre con botón derecho entonces lo arrastro ahí dice un más lo suelto y no coloca nada me envía este mensaje dice al crear este con esta herramienta y colocar ese dibujo debe por favor salvar el dibujo primero listo entonces vamos a file salvar como y nos vamos a nuestra carpeta de que tenemos aquí diplomado clase 1 y le voy a colocar aquí clase 1 observen que se está grabando como DWG esto es importante que ya les voy a enseñar otra cosa adicional a esto y aquí lo salvo listo quedó grabado el dibujo ahora observen selecciono botón derecho del mouse con la aguja lo arrastro y plim queda aquí dentro de nuestras barras que se llama el rótulo ya no tenemos que ir acá a insert buscarlo etcétera sino que solamente picamos lo arrastramos y colocamos nuestro rótulo lo mismo va a suceder con esta línea selecciono botón derecho arrastro y suelto y queda creada la línea arco perdón aquí quedó otro elemento que aquí habíamos hecho era un arco entonces es esta la línea ahora sí queda la línea polilínea pero dentro de ese arco listo vamos a ver qué pasa con esta dice que no se puede vamos a ver este texto si lo recibe la medida que avancemos pues vamos a ir generando este tipo de línea aquí tenemos que poner línea tipo para que al pasarla se nos genere el tipo de línea recuerden que hay que grabar a ver si ahora lo acepta no no lo acepto bueno vamos a seleccionar arrastro ahora sí está bueno se denomina pues polilínea de todas maneras vamos a ver si funciona ¿cierto? aquí estamos en línea continua arrastro esta línea y la escribo y ahí está funcionando como la línea veamos este arco si funciona lo arrastro y ahí está con la línea bueno correcto si ustedes quieren borrar alguno de estos dan botón derecho delete le dicen aceptar y queda borrado bueno para finalizar esta parte voy a ahora a borrar todo esto usted puede generar una plantilla una plantilla del dibujo voy a borrar aquí también ¿cierto? digamos que su plantilla debe o va a iniciar con el rótulo pica su rótulo ok z enter ahí está su rótulo quiere que usted al iniciar un dibujo aparezca este este rótulo ya determinado entonces voy a home aquí pueden crear los layers para que el dibujo quede una vez la plantilla hecha por ejemplo va a crear el layer que ya conocen ustedes por ejemplo muros en color magenta línea continua etcétera va a crear otro que se llame ventana color verde ok con línea continua bueno creemos ejes color rojo que le queda vamos a cambiar el tipo de línea y aquí pueden hasta colocar la que hemos creado ya habíamos montado la ISO pues voy a crearla aquí le doy plot selecciono esta o si voy a poner otra y si no subrayo esta y le doy ok listo y vamos a crear un último que sería cotas color amarillo esto para que lo recuerden nomás que esto ya lo hemos trabajado y le damos línea sólida ok listo cierro aquí el secuadro bueno voy a trabajar por ejemplo que estemos aquí en muros muros ok entonces le doy chulo listo aquí estoy en muros con este elemento entonces finalizo para crear la plantilla entonces vamos a file salvar como y en la parte inferior aquí vamos a buscar como DWT aquí está autocad dibujo temple significa plantilla DWT vamos a ponerle un nombre plantilla 3 a salvo y hacemos una descripción o plantilla para ejercicio o cualquier otra descripción le colocamos aquí salvar los layers que hemos creado pues dentro de esa plantilla le doy ok y listo cierro el dibujo y voy a verificar si en verdad se creó la plantilla voy a crear aquí un nuevo el nuevo me lleva a buscar las plantillas y aquí está la plantilla 3 la abro y estoy listo para el trabajo de esa plantilla aquí están todos los layers que hemos creado están las unidades como la hemos creado y tenemos nuestra plantilla para comenzar un nuevo dibujo con los mismos parámetros del anterior sin necesidad de cambiar nada bueno muchachos los espero entonces en próximas clases recuerden sus deberes y se cuidan mucho muchas gracias gracias gracias